Porque aquí ya dijo el 2.6, que ya tengo anotado que yo, el 2.6, el ejercicio. No se le entiende. ¿Hola? ¿Me escuchas? Hola, chicos. Welcome, teacher. Ya me afectaron los problemas con la lluvia. Pero sí, está lloviendo muy fuerte. Está lloviendo demasiado fuerte. Esperamos que no vuelva a cortarme la clase. Ojalá que no vuelva a suceder. Ok, estábamos en esta parte haciendo las preguntas, ¿verdad? Sí. Ok, aquí está lo que estábamos compartiendo. Sí lo pueden ver, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, y vamos a hacer preguntas utilizando where is y where are. Dependiendo, por ejemplo, podríamos hacer where is his briefcase. Luego con los demás que tenemos en la lista. Por ejemplo, cámara, cell phone, glasses, newspaper, notebook. Y creo que los alcanzan a ver todos, ¿verdad? Van a hacer la pregunta y la respuesta. No sé si se sienten más cómodos escribiéndola. No encuentro la notebook. No encuentro en el cuaderno. En su cuaderno físico. No sé si tienen un cuadernito o una hojita para anotar. Coach, I don't see the wallet. The wallet is here. Creo que mira acá el puntero del mouse. Sí. Sí. Ok. Veníte. Ah, thank you. Gracias. 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 Teacher, tengo una duda. El GIS lo vamos a ocupar siempre. Tengo esa duda. No sé si siempre lo vamos a ocupar. En este caso, sí, Roger, porque como estamos hablando de las pertenencias de él. Ok. Ajá. Al hablar de pertenencia, sí, necesitamos el posesivo. His. ¿Dónde está su llave? ¿Dónde está su cámara? Uriago. Adiós. Su intensidad. Uriago. Aguí. Dice híjonomio. Y Cher, dígame. Tengo una consulta. ¿Y dónde está sobre lo que está el televisor? Se podría decir también table, ¿verdad? Sí. 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 his glasses place, glasses, and ahí sería, are his, sí, ¿verdad? Solamente, ajá, are, y luego his, H-I-S, ¿verdad? Are his. Are his, ajá, ¿dónde están sus, where are? Where are his glasses. De igual forma sería, we are his cell phone. Where are his, H-I-S, ajá, his cell phone, exacto, where, where is, porque con los celulares una sola cosa es uno, where is, where is his cell phone. De igual forma sería con, where are his, his umbrella, ¿verdad? Solamente que vamos a decir is, where is his, ajá, porque como es una cosa, where is his, ajá, is his, ajá, where is his umbrella. Umbrella, ajá, where is his umbrella. Umbrella, ajá, where is his, ajá, where is his umbrella. La sombrilla. A donde está la sombrilla? Ajá. Ajá, sí, se puede, solo, ya no especificamos como pertenencia, se pierde, se pierde el posesivo, pero es gramaticalmente correcto. A donde está la sombrilla, where is the umbrella, es correcto. Ok, gracias. Teacher, tengo una pregunta. ¿El his es cuando se refiere a objetos? No. No, no se refiere a objetos. Porque si yo quisiera preguntar, ¿dónde está el gato? Where is the cat? Pero el his siempre se va a ocupar. Si dice el gato, ya no necesita el his. Where is his cat? O where is the cat? Ah, ok. Gracias. O sea que el his, el his, H-I-S, lo deletreo porque a veces se confunde con el his y no sé que tan bien tengamos el audio. Pero bueno, el H-I-S, his, ese es un possessive, es un possessivo, es el su de él. Ok. Pero si usted dice, ¿a dónde está el gato? Solo se refiere al gato como algo indefinido, ya sin decir de quién, ¿verdad? Entonces, gramaticalmente, ambas formas son correctas. Si usted dice, ¿dónde está el gato? Where is the cat? Está bien. Y si quiere decir, ¿dónde está su gato? Where is his cat? Está correcto. Gracias, Tasha. Ok. 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 Muchas gracias. 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 OK. Have you finished? Finished, finished? Almost finished. OK. I see someone raised hands. OK. Victor, Victor Martinez. ok vamos a hacer algo vamos a perdón que no encienda la cámara pero se ve bien oscuro tengo un problema técnico acá pero vamos a hacer algo a ahorita estamos bien todos tienen su micrófono en mute que está bien hemos podido desarrollar la clase lo mejor que se ha podido los voy a habilitar cada quien lo va a habilitar para evitar el desorden y el ruido lo que van a hacer la dinámica para que yo pueda escuchar si hicieron bien la pregunta y si respondieron bien es que cada quien van a poner la manita para poderlos mencionar uno va a hacer la pregunta a otro compañero y el otro va a responder para participar ustedes tienen que habilitar su micrófono y cuando terminen de participar lo deshabilitan ok vamos a empezar creo que tenía por ahí a uno que levantó la mano roger ok roger y víctor ok roger can you ask a question to victor roger le puede hacer una pregunta a víctor ok roger y víctor pueden habilitar sus micrófonos yes ok entonces roger le hace la pregunta a víctor quizás se desconectó ok víctor entonces hágale una pregunta a giselle ok where is his cell phone okay giselle where is his cell phone it is under the table it is under the table excellent giselle excellent job giselle uh damaris can you ask to victor romero okay where are his glasses okay excellent where are his glasses okay thank you okay thank you so much excellent answer okay good thank you so much excellent answer okay good thank you so much excellent answer now let's see alpha can you ask to victor martinez where are the newspapers the newspapers is on the table okay the newspapers are on the table parece que son muchos no sé okay but good job lo hicieron muy bien excelente ah que más falta de cámara what else the camera ya la dijeron no ok son de table it's on the table yes it's correct excelente job ok lo han hecho excelente pueden participar también en el discusión forum con esto terminamos la sección 2 okay y vamos a empezar la sección 3 where are you from en la sección 3 vamos a estar hablando de countries nationalities decir de dónde somos vamos a aprender la pronunciación de estas ciudades y estos países ciudades y países son los más grandes en el mundo the 10 largest cities in the world so les voy a poner el audio y en casa pueden repetir as you hear okay veamos si tengo compartir sonido ok let's listen unit 3 where are you from page 16 exercise 1 snapshot the 10 largest cities in the world the 10 largest cities in the world listen and practice cities 1 tokyo to 2 soul 3 mexico city 4 new york city 5 mumbai 6 ok que raro no escucha nadie escucha y yo escucho yo también yo también ok lo voy a volver a poner en la sección 3 the 10 largest cities in the world listen and practice cities 1 tokyo 2 soul 3 mexico city 4 new york city 5 mumbai 6 jakarta 7 sao paulo 8 delhi delhi 9 osaka osaka 10 shanghai shanghai countries a brazil brazil b china 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 c india 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 indonesia 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 e japan 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 f mexico mexico g south korea south korea h the u.s the u.s okay now to continue we have a conversation uh tenemos una conversación para ilustrar el tema este en real life setting we have this conversation as you can see it says welcome new students they are welcoming a new student here she's from another country so we're going to listen to this conversation and after that we're going to practice pronunciation page 16 exercise 2 conversation are you from seoul uh yes rosa 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 are you from california jessica well my family is in california now but we're from south korea originally oh my mother is korean from seoul are you from seoul no we're not we're from daejeon so is your first language korean yes it is okay do you have any question about vocabulary no no questions okay we're going to listen one more time and we're going to repeat after we hear at home page 16 exercise 2 conversation are you from seoul part a listen and practice are you from california jessica yes repeat are you from california jessica well my family is in california now but we're from south korea originally oh my mother is korean from seoul oh my mother is korean from seoul are you from seoul no we're not we're from north korea originally from seoul parkans no we're not we're from seoul no we're not we're from tejun no we're not we're not we're not in the future we're from the ji on from seoul so is your first language korean ¿Es tu lenguaje para ellos? Sí, es Sí, sí, sí Ok, muchas gracias Hicieron un muy buen trabajo Aunque no lo crean en este relajo Escucho Los escucho a todos Lo hicieron excelente Solo hay unas cuantas Son tres palabras que nos cuestan Escuché, algunos lo pronunciaron bien Algo otros hay que mejorar Es esta Korean, exacto Korean Y esta es Sol Sol Como el astro rey Sol Y aquí es Dijon Dijon Y el resto Ajá, el resto Excelente No problem Esta conversación está al principio de la sección 3 Si quieren seguirla practicando Está ahí en la sección 3 Ahí la pueden buscar Y pueden repetirla Y practicarla Mañana vamos a seguir Con esto Si Dios permite ¿Verdad? Y ojalá no siga lloviendo Porque hoy sí que nos fregó Bastantito la lluvia Pero pues Este Qué raro siento Despedirme de ustedes Así Ok So This is it for today Tratamos de hacer lo mejor que pudimos Pero bueno Ok Pues terminamos Vamos a seguir con la plataforma Mañana si es posible Descansen Sleep well And see you tomorrow Thank you See you tomorrow See you tomorrow See you tomorrow Good night Good night Good night Sleep well Sleep well Bye Bye